De enero a abril del 2023, la Unidad de Refugio de Costa Rica registró 12.343 solicitudes de refugio por parte de nicaragüenses, un número que representa 50% menos en comparación a las solicitudes del primer cuatrimestre del 2022. Mi colega Katherine Estrada conversó con Alan Rodríguez, subdirector de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, sobre el impacto que ha tenido las disposiciones migratorias decretadas por el presidente Rodrigo Chávez en noviembre pasado en la disminución de las solicitudes de refugio y las alternativas que tienen los nicaragüenses para optar a otra categoría de residencia temporal en Costa Rica. Y esto fue lo que nos dijo. Luego de las reformas migratorias y de refugios aprobadas el 30 de noviembre por el presidente Rodrigo Chávez, ¿cómo ha sido el flujo de las solicitudes de refugio y qué eficacias han traído consigo para la unidad de refugio y para las personas que quieren solicitar protección? Para nosotros era esencial poder ubicar a esas personas que efectivamente tenían o tienen esas condiciones para ser reconocidos como refugiados y poder darles una respuesta expedita. Es así como gracias a las medidas tomadas, desde ese momento prácticamente que las personas que hoy se están acercando y plantean la solicitud de refugio en la unidad, se están hoy mismo recibiendo una respuesta. Si es un caso que identificamos, logramos realmente tener por acreditado que tiene elementos para ser reconocido. Ese caso no solamente hoy plantea la solicitud, sino que hoy mismo se le está haciendo la entrevista de elegibilidad y ya queda lista para una respuesta que prácticamente estaría en cuestión de una o dos semanas. Es decir, esa persona tendría el reconocimiento como refugia en un tiempo bastante corto. Eso le permitiría a partir de ese momento tener acceso a servicios y poder iniciar ese proceso de integración a la sociedad costarricense. Por otro lado, también aquellas personas que no tienen los elementos y que históricamente teníamos perfiles que estaban abusando de la figura como tal, también en este primer momento del planteamiento de la solicitud, están recibiendo una respuesta negativa para que puedan buscar otra opción migratoria. Entonces, por eso para nosotros las medidas tomadas han sido en protección de la figura. Para nosotros ese es un reto bastante importante, el poder hacer todas esas entrevistas en un solo día, poder dar respuesta expedita a todas estas personas. Y, bueno, a pesar de ello, se han hecho los esfuerzos, tanto por parte de la Asociación General de Migración como la cooperación internacional, en este caso principalmente la ANUR, con recurso humano para ello. Y estamos hasta el momento saliendo con el trabajo conforme a los objetivos planteados. De enero a abril de este año, la unidad de refugio ha registrado 12.343 solicitudes por parte de nicaragüenses, incluyendo dentro de estos números, solicitudes que habían sido programadas a través del Centro de Llamadas 1311 y no se habían registrado. A pesar de esto, el número de solicitudes de este año disminuyó el 50% en comparación a las solicitudes del primer cuatrimestre del año pasado. ¿A qué se debe esta disminución? Desde que salieron los decretos, sí hemos registrado una disminución en la cantidad de solicitudes de refugio que se están presentando. Mire, nosotros tenemos agendadas diariamente 450 solicitudes. Eso, porque lo veníamos con el sistema anterior, ya teníamos un común importante y tenemos citas, inclusive hasta ahora, hasta junio. Desde que salieron los decretos, hicimos el cambio en la forma de agendar las citas de refugio y diariamente, adicional a esas 450, estamos programando 70 citas adicionales más. 50 a través del número que se habilitó. Es decir, las personas hoy llaman en horario a partir de las 8 de la mañana y agendamos 50 citas adicionales más. También, a partir de las 8 de la mañana, todos los días, habilitamos a nivel de nuestra página web 20 espacios adicionales más. Y además, personas con vulnerabilidades especiales no requieren de una cita. Si estamos hablando de mujeres embarazadas, de personas menor de edad, con alguna situación especial, temas médicos, en fin, esas vulnerabilidades especiales, las personas pueden acercarse a la unidad de refugio y plantear la solicitud sin necesidad de una cita. Existen dos vías para realizarlas, a través del portal web y el número telefónico. Me indican nicaragüenses que han intentado obtener una cita de refugio, que estas vías no siempre están disponibles. El portal web solamente se apertura de 8 a 10 de la mañana e indican que al ingresar no hay cita, si el número telefónico corta la comunicación. ¿Hay alguna alternativa por parte de la unidad de refugio para estas personas? ¿Qué aconseja hacer? Pensar en habilitar más espacios en este momento, para nosotros, es muy complejo. No podríamos atender a las personas. Ya a pesar de los esfuerzos que se hacen, las personas pasan en la unidad de refugio por varias horas realizando su trámite y estamos saliendo, vamos a ver, inclusive trabajando horas extras para en algunos días lograr atender la gran demanda. Un fenómeno que quiero comentarle, a pesar de las medidas que hemos tomado, seguimos viendo una tendencia lamentable en el abuso de la figura. Y le puedo decir que un porcentaje de menos del 10% de todos los filtros que hacemos diario son personas que realmente requieren la protección y que tienen elementos o algunos elementos para ser reconocidos como refugiados. Es decir, el 90% de todas estas citas corresponden a personas que tienen perfiles que se ajustan más a lo de un migrante económico y que simplemente muchas veces están buscando o ya sea un permiso laboral o cómo regularizar su situación migratoria acá en Costa Rica. Si hablamos de alternativas, si son personas que tienen una condición vulnerable adicional, como mencionaba anteriormente, si tienen algún tema de salud que atender urgentemente, si es una persona, un adulto mayor, si estamos hablando de personas menores de edad con alguna situación, esas personas, como dije, no están requiriendo una cita y se pueden acercar a la unidad de refugio. ¿Qué pasa con aquellas personas que necesitan protección internacional y no lograron hacer la cita? Yo la recomendación que le haría a alguien que efectivamente tenga las condiciones para ser reconocido como refugiado, es decir, que sea una persona que salió de su país huyendo por algunos de los motivos establecidos de la convención, ¿verdad? Y que requiere y que desea también, ¿verdad? Acogerse a la protección acá en Costa Rica y no ha podido accesar al tema, que nos envíe un correo exponiendo su caso a la unidad de refugio. Nuestro correo es refugio-migracion.go.cn, exponiendo la situación e indicando que ha estado realizando los intentos y que no ha podido acceder al tema. Y nosotros hacemos esa revisión, esa valoración del caso y podemos agendarle esa cita para poder atender esa solicitud de refugio. Pero, reitero, sería para esa persona que está en esa condición y que efectivamente, como usted bien lo señala, requiere esa protección internacional. Esa sería mi recomendación, que nos envíe en un correo la persona que tiene esas condiciones y nos pueda juntar ahí mismo alguna prueba que nos dé luz de que efectivamente esta persona tiene las condiciones para ser reconocido. Eso nos sirve a nosotros. De hecho, aprovecho el espacio para mencionar que ese es el llamado que nosotros les hemos hecho en algunos espacios a las organizaciones que trabajan con esta población. Mire, si ustedes tienen esas personas que son 100% refugiados, que no hay duda, y hablamos de ciertos perfiles vulnerables que ya nosotros tenemos identificados, mire, hágamelo saber. Páseme esa lista de esas personas para poder atenderlas y que no tengan que hacer esa cola detrás de esas más de 200 mil solicitudes. Desde el primero de marzo de este año comenzó a regir la categoría especial temporal. ¿A cuántas personas le han sido otorgada esta condición migratoria? La categoría especial que salió plantea que las personas que han estado en el sistema de refugio desde el 2010 hasta septiembre del año pasado, es decir, que fue solicitante y se le denegó, que está ahí esperando una respuesta, todas esas personas son las que pueden aplicar por esta nueva categoría. Claro está si esas personas han permanecido en territorio costarricense. Es bastante accesible, son cuatro o cinco requisitos que deben de cumplir y en tiempo realmente muy corto, si no al mismo día, si no en cuestión de días, estarían teniendo una aprobación de esa condición. Ya tenemos alrededor de un poco más de 2 mil personas, creo, que se han acercado y que ya han planteado la solicitud. Muchísimas personas, nos ha llegado muchísimas más personas, más bien. Sin embargo, parte del proceso y a lo que estamos apuntando es que las personas presenten el trámite completo para que puedan recibir esa aprobación. Nosotros, si detectamos que la persona no tiene el trámite completo, lo estamos orientando, le estamos dando la información y le estamos recomendando que cuando tenga los documentos completos, venga a plantear la solicitud como tal. Ya, como decía, más de 2 mil personas han logrado formalizar la solicitud y cuando hablamos de formalizar es porque hemos, en principio, revisado la documentación y viene completo. Nosotros estamos apuntando a que esa categoría sea un éxito, nos descongestione el sistema de asilo y entonces empezar a adelantar lo que se nos va quedando ahí porque pensamos que alguien que sea realmente refugiado posiblemente se nos va a quedar esperando esa respuesta y ese reconocimiento como refugiado porque requiere la protección. ¿Qué necesita la unidad de refugio para atender de forma eficiente la realidad de la población migrante? Nosotros tenemos un staff de alrededor de 50 personas dedicadas a este tema. En un escenario ideal deberíamos contar con un equipo el doble de grande, es decir, al menos unas 100 personas dedicadas al tema. Sin embargo, bueno, eso es lo que tenemos. Tenemos mucho de este personal, un 95% alrededor es personal que he contratado con ayuda de la cooperación internacional, específicamente con el ACNUR. Esperamos para lograr darle ese aire que necesita el sistema de asilo, que la categoría que veníamos conversando, esta categoría especial, sea ese foco de atracción realmente de todas esas personas que estábamos conversando anteriormente que se puedan decantar por esa categoría y despejar el sistema de asilo y entonces así poder maximizar el recurso que tenemos enfocándonos en todas estas personas que sí requieren la protección y son refugiados 100%. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.